¡Suscríbete! ¡Tuvo que venir esta mañana y quejarse! ¿Qué culpa tengo yo si me dan los pangos con 50? Voy a guardar los lentes para comprar el jabón. No me mires así raro, te voy a mostrar esto. ¿Qué culpa tenemos si la chiquilla remira a Batman? ¿Solo sabe lo que hemos hecho? ¿Qué? Hemos sacado un control que se llama espectro conductor de géneros. ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¡Sí! ¡Así también! ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, hago con esto aprieto y hago esta acción que dice a la cocina. ¡Ya está! Ve a lavar los platos. ¿Entiendes? Así que, hombres, esta vez les toca a ustedes lavar los platos. ¿Qué decís? ¿Qué me dices? ¡Ven aquí! ¡Si sos hombre! ¡Atráete a enfrentarme a mí! Está yo. La primera... ¡Es que hay un solo hombre en la vida que me respetó! ¿Saben quién es? Yo estaba ahí, en primera fila. ¿Así lo mató? Así lo mire yo. Y dije... ¡Es sensacional! Y me cantó... ¡Mujeres! ¡Lo que no dicen podemos! ¡Y si no podemos, no existen! ¡Y si no existen, le metamos por ustedes! ¡Es algo que es una cosa! ¿Saben qué obra social tienen todos en el Palacio de la Justicia? ¿Cuál? ¡Os de Heroes! ¿Y saben qué me pasó? ¡Fami! ¡Fami, que no puedo hacer nada con esto! ¡Adiós! 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 Mamá, yo quiero un novio, que sea mi donguero, guapo y compadrón! ¡Delo de cancho naleado! ¡Delo de cancho naleado, trencilla en el pantalón! ¡Que no sea un almidonado, con perfil de malicón! ¡Mamá, yo quiero un novio, que hace bailarse al rubro como un mandoneón! ¡Yo quiero un novio, que recupero! ¡Pero del tiempo del coco! ¡Que a tu no portes te quiero! ¡Que en toda la banda va el coco! ¡La dolmedá, que sea un pato! ¡Y si mi novio precisa! ¡Espeño hasta la camisa! Y se socojo el colchón Más yo quiero un novio Que sea mi loquero Guapo y compadrón Es que de Eva soy hermano Intentarse es cosa humana Le dijeron no comás Y ella se la comió Yo no sé por qué Pero yo vivo al revés Si me quieren no quiero Y puedo creer Que se va a ser La contra la clave La clave y el fin Te puedo poner Que me has dado vida mía Limpiando su rollo Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando eres riendo El tormento de tu amor Mi hijo no es Baja un pastor Que te lo hace saber Tiene el corazón Y soy para él Porque yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Dice que soy Dice que soy Que camino a la marita Que a cambio y que me muevo Con antes del gobierno Que parezco mariposa Me escojo la pinta aguda Mi figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Poneme tu cartita Si charlo con Luis Con Pedro Con Juan Nosotros viví Hablando de tal Critican si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si despo O si fui Yo sé que muchos Que les precien Con retienen Y suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derribe Si lo miro Y se queda Sin suspirión Resultando Como un foco Soy Y odiado soy Pongamos de él Yo de eso Aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un macho Me quedé a pie Podrán decir Podrán hablar Y criticar Y rebuznar Malda pute Que Dios me dio Mucho valor Me la envidió Y no dirán Que me cruzí Porque modesto Siempre fui Como está Gachinero ¿Eh? Ocultan de mí Ocultan de mí Tengo unos ojos soñadores Y además otros primores Que producen sensación Y soy hombre Sé que cambio Tengo un culo de muñeca Los que dicen Que soy cueca No saben del corazón Los hombres de vivir Critican la voz El modo de andar La pinta, la tos Critican si a la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Ay, 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 ay Se dicen muchas cosas Mas si el mundo me interesa Porque pierden la cabeza A un fan su serie Yo soy así Yo soy así Está por la posición superior Está por acá Dale Mario Dale Mario Vos podés Vos podés Vos podés Vos podés Vos podés Vos podés Mirá el poder que tiene Mirá el poder ¡Guau! ¡Todo eso! ¡Bien, bien! Mirá el poder 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 Mirá el poder